Para todos los que no han podido asistir a nuestros conciertos en vivo, el próximo sábado 23 de noviembre será el estreno oficial online de nuestro concierto de luna llena en el sur. Aprovecha esta oportunidad de disfrutar de toda nuestra música desde cualquier lugar del mundo, siendo parte del lanzamiento online de este mágico espectáculo. Adquiere tu acceso escribiendo al correo electrónico entradachow21.gmail.com Concierto de luna en el sur, sábado 23 de noviembre 21 horas, estreno online para todo el planeta. Escríbenos a entradachow21.gmail.com y adquiere pronto tu acceso. Todos los que participen en nuestro concierto online se llevarán de regalo el álbum doble del concierto. Recuerden adquirir sus entradas en entradachow21.gmail.com Mi amor de pérdida.